Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos Nuestra primera balota es la número 7, continuamos con nuestra segunda balota es la número Repite, 7, vamos por la tercera balota es la número 5, y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número 4 7754 es el Súper Chontico Millonario Noche para hoy jueves 17 de marzo de 2022 Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche